Políticas de inmigración para una nueva era es el tema que se abordó en el Instituto para Estudios Avanzados de las Américas en la Universidad de Miami. Su directora, Felicia Noll, subrayó que es una realidad que oscila entre el consenso y el disentimiento. Oportunidades para cambiar la realidad local y global para los migrantes. ¿Qué puede hacer Estados Unidos por los migrantes dentro de sus fronteras y nuestro hemisferio compartido, donde estamos tan preocupados, por ejemplo, por los migrantes venezolanos? El foco de atención está en la crisis humanitaria en la frontera sur. Sin embargo, también hay que concentrarse en las personas altamente calificadas, que son parte vital del progreso del país, subrayó el abogado de inmigración Seth Leach. La mitad de todas las compañías de Fortune 500 de Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes. Aproximadamente una cuarta parte de todas las patentes que se están emitiendo en los Estados Unidos a científicos provienen de inmigrantes. Según María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, existe un amplio consenso que los inmigrantes hacen crecer la economía. Sin embargo, el contraste es sustancial. El 70% de los inmigrantes indocumentados son trabajadores esenciales, trabajadores de primera línea, trabajadores agrícolas que brindan seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria es un problema de seguridad nacional. Los expertos concordaron que sin un acuerdo bipartidista sería imposible llegar a soluciones prácticas y permanentes que beneficiarían no solo a los inmigrantes, sino también a Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz América, Miami.